Yo no estoy de acuerdo en que el Estado tenga que salir a salvaguarda, digamos, de esta situación, a gastar millones de pesos que son de todos los riandenses, para poder solucionar algo que se podría haber solucionado de otra manera, en otra oportunidad. Y aún estamos a tiempo de solucionar este problema. El municipio tiene que intervenir en esta situación, tiene que unir a las partes de esta sociedad anónima con los vecinos. En mi idea, desde el punto de vista jurídico, crear un fideicomiso para que esas tierras puedan ser abonadas a esta empresa y que estos vecinos puedan regularizar su situación. Pero el Estado municipal, los vecinos de Río Grande, nada tenemos que ver, digamos, con esta situación. Que esos fondos de última se han utilizado para otro tipo de expropiación, como lo vengo planteando ya hace mucho tiempo. Expropiar tierras improductivas, que realmente tienen un valor muy bajo para generar entre 5.000 y 6.000 soluciones habitacionales a los riandenses. Pero no gastar tanta cantidad de dinero solamente para solucionar esta situación de 160 familias que se puede solucionar de otra manera. ¿Ha tomado un contacto con la empresa acerca de esta cuestión? No, porque es una cuestión entre privados. Digo, el Estado debe estar presente por lo que está sucediendo, pero me parece que es únicamente para reunir las partes. En alguna oportunidad habíamos pensado en convocar a la empresa, pero como habíamos convocado una reunión, que no vinieron los vecinos, que también me pareció una falta de respeto, porque era una oportunidad que tenían para solucionar este problema. Claramente quedó demostrado que era una situación meramente política, partidaria. El Intendente Melella supuestamente le brindó alguna solución y iba a juntar a las partes, tanto a los vecinos como a la empresa, para ver de qué manera esto se puede solucionar. La solución para quien les habla es generar un fideicomiso. Entre los vecinos, entre la empresa, quizá pueda participar el municipio de alguna manera y generar de que estos terrenos sean adquiridos por los vecinos de la misma manera que cualquier vecino adquiere un terreno en la ciudad.